Yo creo que como mínimo voy a caer mejor. Es una mala simpática, a mi parecer, pero claro. ¿Qué voy a decirte yo? Que a mí me cae muy bien este personaje. Mola muchísimo. Es mucho más divertido que hacer de buena. Bueno, que es un poco juguetona, un poco cínica, pero le gusta hacer su trabajo y le gusta hacerlo bien. Bueno, pues va a mover un poco el suelo que pisan, digamos. Va a remover las cosas. Todo el rato sorprende esta serie. Yo creo que es la magia que tiene también, que cuando parece que todo está bien, aparece algo nuevo que te rompe todo lo establecido.